Las informaciones, pues el presidente Danilo Medina dejó inaugurados nueve centros educativos en la provincia de Feravia, edificados con costos superiores a los 232 millones de pesos. Tenemos a Danilza Vargas en vivo desde esa provincia, desde Baní, con más detalles. Adelante, Danilza. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias, Carlos. Patricia, en efecto, esos nueve centros educativos en total representan 86 nuevas aulas que se suman a los 18 centros que había inaugurado en los últimos días el presidente Danilo Medina y que forman parte de lo que es la meta de 10.000 aulas que debió entregarse el año pasado como parte de lo que es el programa de edificaciones escolares. Vamos a ver lo que fueron las palabras del acto central celebrado en la escuela de Villa Sombrero en este municipio de Baní, provincia de Feravia, por parte del ministro de Obras Públicas y también el ministro de Educación. Vamos a ver. La revolución educativa que desarrolla e impulsa el presidente de la República, Danilo Medina, queda demostrada nueva vez con la inauguración simultánea de nueve escuelas en una sola provincia en un solo día. Pero además de eso estamos invirtiendo 2.260.000 pesos en laboratorio de ciencias, 3.513.446 pesos con 72 centavos en laboratorios de informática y rincones digitales, 22.717.500 pesos en paneles solares, 12.341.600 pesos en bibliotecas. En total, la inversión asciende en estos nueve centros educativos a la suma de 296.759.491 pesos con 59 centavos. Hay que decir que esos nueve centros entran dentro de la modalidad de tanda extendida, aunque todavía a algunos hay que construirles la cocina y a otros modificársela. Hay que decir también que el presidente Danilo Medina tiene en agenda hasta el 23 de este mes inauguraciones de centros educativos en diferentes partes del país. Por ejemplo, este martes estará, mañana martes estará en la provincia de Santo Domingo, específicamente en Herrera, y posteriormente en esta semana también irá a La Romana, a Samaná, a Puerto Plata y a otras provincias. Es todo lo que tengo por el momento desde Baní, provincia Peravia, retorno con ustedes.